Bien, muchísimas gracias por la invitación, se me escucha, ¿no? Bien, mi nombre es Javier, como os he dicho, y me trabajo en Bruselas como asesor en todo lo que son temas de derecho agroalimentario y lo que incluye todo lo que es legislación en materia de seguridad alimentaria, etiquetado, nutrición y salud, calidad de la producción agraria y la promoción de los productos agroalimentarios. Durante mi discurso de hoy, durante mi presentación, voy a hablar sobre la política de promoción europea de los productos agroalimentarios. Es una política europea con un presupuesto asignado que se destina a la promoción del sector agroalimentario tanto en el mercado interior europeo como en terceros países. La base legal es el Reglamento 1144 del año 2014. Luego es un reglamento relativamente nuevo que hemos empezado a implementar a principios de este año 2016. ¿Cuáles son sus objetivos? Los objetivos de esta política es mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Como bien he dicho, no solo en el mercado interior, pero también en terceros países. Y como ya sabéis, la situación internacional en algunos casos es bastante complicada, lo que nos lleva a la necesidad de buscar nuevos mercados internacionales y tenemos que dar a conocer nuestros productos. Otro de los objetivos de esta política es incrementar la visibilidad del sector agroalimentario fuera de Europa. Nuestros elevados estándares en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad y todos los estándares que nos permiten diferenciarnos sobre el mercado. Como ya sabéis, en el mercado europeo contamos también con una serie de símbolos de calidad, esquemas de calidad, que nos permiten diferenciar los productos europeos basados en sus propias especificaciones y su valor añadido a nivel internacional. ¿Cuál es el marco en materia de promoción? Bien, es importante señalar que existen distintos tipos de acciones. En primer lugar, contamos con lo que son programas de promoción, es decir, programas de marketing que permiten dar a conocer al consumidor las características y el valor añadido de nuestra producción agroalimentaria. Estos programas pueden ser ejecutados por un país único, por uno de los 28 estados miembros, o pueden estar representados por varios estados miembros, lo que llamaríamos un programa multipaís. A su vez, la Comisión Europea tiene la posibilidad de plantear iniciativas, es decir, misiones comerciales a ciertos países donde existe un interés económico, un interés comercial, y dar a conocer allí nuestros productos y plantear unas acciones políticas, es decir, una representación política de alto nivel que nos permita tener contactos con las embajadas y las asociaciones y representantes del sector en terceros países. Entonces, ¿cuáles son los productos que se marcan bajo esta política de promoción? Todos los productos del anexo 1 del tratado tienen la posibilidad de optar a fondos de la política de promoción europea y se ha abierto también a productos un poco procesados, como sería, por ejemplo, el caso de las galletas o el caso de la cerveza o la pasta. Las bebidas alcohólicas también tendrían la oportunidad de optar a estos fondos, pero los criterios de selección son más restrictivos en estos casos. Como os he dicho también, uno de los pilares de esta política es promover los estándares, los esquemas de calidad europeos, como el sistema de indicaciones geográficas o la agricultura biológica. ¿Qué organizaciones pueden optar a estos programas? En este caso es importante tener en cuenta que esta política no está diseñada para empresas, sino que es el sector el que tiene que organizarse para optar a estos programas de promoción. Estaríamos hablando en este caso de organizaciones profesionales o interprofesionales del sector. Es importante señalar que estas organizaciones deben estar reconocidas por la legislación, tanto nacional como la legislación europea. También hay una serie de organismos público-privados que tienen como objetivo promover los productos agroalimentarios en estos países. Luego, con esta misión clara, estos organismos tienen la opción de optar a estos fondos de la promoción europea y también las organizaciones de productores, es decir, productores que se organizan y se agrupan bajo una forma legal recogida por la legislación pertinente. Es importante señalar que es una política cofinanciada, es decir, parte del presupuesto se financia directamente por el sector y la parte restante es financiada por las autoridades públicas. Siempre insisto en que esta política es muy interesante, sobre todo la nueva, porque la tasa de cofinanciación es muy elevada. Estaríamos hablando de un 70% en el caso de los programas simples que os comentaba, donde solo interviene un único Estado miembro, y un 80% en el caso de programas multipaís donde varios países se agrupan. Luego, el tanto por ciento restante para el sector oscilaría entre un 20 y un 30%, lo que la sitúa como una política muy interesante para el sector agroalimentario. ¿Cómo se prepara un programa de promoción y cómo se elige? Evidentemente no voy a explicar todos los detalles técnicos, sino que me voy a basar en lo que es todo lo que se refiere al procedimiento general. El programa se prepara por el sector, el sector además tiene que trabajar con una agencia de marketing. Las agencias de marketing son las en que se encargan de desarrollar todo lo que es el aspecto más comercial, el aspecto de marketing, cómo explicar el producto al consumidor, cómo llegar al consumidor. Ya sabéis además que los consumidores son muy diferentes, no solo a nivel de la Unión Europea, porque ya vemos muchas diferencias, pero sobre todo cuando nos vamos a terceros países. Evidentemente no es lo mismo preparar un programa de promoción que tenga como objetivo el mercado chino, con un consumidor chino, con unas características y unos gustos predefinidos, que el mercado latinoamericano, por ejemplo. Los programas, como os he dicho, se preparan con la ayuda de estas agencias y luego se envían a la Comisión Europea, que es la que se encarga de analizar el dosier y analizar que el programa planteado cumple con todos los requisitos, con todos los criterios que vienen recogidos por la legislación. Cuando me preguntan sobre el procedimiento de elección, siempre digo que es un procedimiento transparente, es un procedimiento claramente establecido donde intervienen tres expertos, tres expertos independientes que no se conocen y que van a analizar cada uno de los dosieres en base a unos criterios establecidos. Irán analizando todo lo que es la calidad del programa, cómo recoge las distintas necesidades, es decir, cómo plantea su estrategia en función del mercado al que se dirige, cómo recoge también los gustos y la evolución de los gustos del consumidor en estos países y sobre todo si recoge de una manera clara y detallada las distintas actividades que se van a realizar. Cuando hablamos de promoción, existe un abanico muy amplio de posibilidades que van desde ferias comerciales hasta degustaciones que se organizan en supermercados, jornadas en los colegios donde explican las características de estos productos o también jornadas con los padres donde les explican el valor añadido y las características de estos productos y su valor nutricional. Como os he dicho, tres expertos independientes, tres expertos que evalúan los dosieres y que les dan una nota, una puntuación en base a los distintos criterios establecidos y luego se hace un ranking. Un ranking que nos permite situar los programas y elegir los que mejor puntuación han obtenido. Es un procedimiento que lleva aproximadamente unos cinco meses desde que se lanza la candidatura, la llamada a candidaturas para los distintos programas de promoción hasta que se eligen por estos expertos independientes. Es una política muy estratégica, una política que además define las prioridades comerciales todos los años en función de la situación, es decir, se hace un análisis macroeconómico de la situación comercial a nivel internacional, se analizan también ciertos indicadores, se hace un estudio del consumidor, cuáles son sus necesidades, cuál es el estilo de vida, dónde está el potencial y en base a ese estudio se establecen prioridades todos los años. Prioridades que nos permiten también establecer los montantes en el presupuesto, es decir, contamos con un presupuesto total y a posteriores se va fijando una serie de partidas más definidas que nos permiten ser más estratégicos. Como os he dicho, se establecen prioridades, prioridades que tienen en base, como os he dicho, todo este análisis y que tienen como objetivo analizar los distintos mercados, mercado interior, mercado europeo y también analizar las posibles crisis, es decir, la situación económica de los distintos sectores agroalimentarios que, como ya sabéis, muchos de ellos están sufriendo con unos costes de producción superiores al coste que reciben, al precio que reciben por estos productos. A nivel económico, ¿con qué montante, con qué presupuesto total contamos? Contamos con un total de 111 millones para el año 2016 este montante se irá incrementando en los próximos años progresivamente cada año hasta llegar a un total de 200 millones en el año 2019. Para finalizar, quiero hacer una mención específica a la agencia ejecutiva CHAFEA. Es una agencia que está en Luxemburgo y que se encarga de la ejecución de estos programas. Se encarga de llevar a cabo estas acciones de promoción y supervisar todo lo que es la ejecución, los contratos y el uso apropiado de este fondo comunitario. Para terminar mi presentación, quiero también hacer referencia a unas conclusiones generales. Como os he dicho, para el sector agroalimentario es una política muy interesante, una política que nos permite dar a conocer nuestros productos, la calidad del sector agroalimentario europeo, no solo a nuestro consumidor, a nuestro consumidor europeo, pero también a nivel internacional. es una política que nos permite también reforzar y mejorar nuestra competitividad. El sector agroalimentario está sufriendo a día de hoy, como ya os he dicho, de ciertas crisis y es importante ver esta política como una herramienta de marketing, una herramienta que nos permite promocionar, dar a conocer nuestros productos desde un punto de vista del marketing, es decir, televisión, radio, todo lo que son nuevas redes sociales y también en lo que son misiones más comerciales como ferias, agroalimentarias o jornadas de promoción. Es importante señalar que contamos con un presupuesto elevado, pero también con una estrategia y yo creo que es lo que diferencia y da el valor añadido a esta política. Todos los años en base a las necesidades mercados y oportunidades comerciales se definirán las estrategias, lo que nos permitirá hacer una utilización propia y adecuada de un presupuesto y un fondo comunitario. Esto es en general la política, evidentemente hay muchísimos elementos técnicos que permiten configurarla, sobre todo en lo que se refiere a elegibilidad del sector en los distintos pasos y procedimientos a seguir, pero creo que por el momento es suficiente y si hay cualquier pregunta o cualquier duda están encantados de responderla. Gracias. Muchas gracias. De nada. Do you have any questions, guys? Gracias. Gracias. Gracias.